La escuela ya está de vuelta y está en línea. Estudiantes, padres y maestros imaginan esta semana, la semana de 30 de marzo, como preparación para algo nuevo en la historia de Fort Worth ISD. Aprendizaje en el hogar a nivel de todo el distrito, guiado por los maestros a partir de abril. Esta semana, ustedes visitarán todos los días el sitio web de Aprendiendo en Casa de Fort Worth ISD para conocer las novedades, lo que viene y exactamente lo que deben hacer ahora. Hay cosas como restablecer su contraseña si aún no lo han hecho. Hay instrucciones con videos en nuestro sitio web. Realicen la encuesta de tecnología para que podamos trabajar para conseguirles un dispositivo antes del 6 de abril. Si no tienen acceso a internet, también trabajaremos en eso. Además, estudiantes, esperen comunicación de sus maestros esta semana e incluso recibir tareas. Ellos están configurando sus aulas en línea y pronto compartiremos más información sobre cómo funcionará. Y maestros, ustedes ya tienen su lista de tareas para la semana mientras se preparan para lanzar sus aulas virtuales. Habrá oportunidades de aprendizaje profesional sobre cómo utilizar Google Classroom y Ingenuity para planear el aprendizaje. Estamos entrando en un nuevo territorio juntos y aprenderemos juntos mientras hacemos el cambio a la enseñanza y el aprendizaje completamente en línea mientras las escuelas están cerradas. Agradecemos su paciencia durante este tiempo y también sus comentarios. Permítanos saber de ustedes en fwisd.org.contactus. Estamos comprometidos a responder sus preguntas rápidamente y encontrar soluciones. Se ha hecho tanto en las últimas dos semanas gracias a muchas personas que se han unido. Ahora, preparémonos para regresar a aprender. Gracias. Gracias. Gracias.